Álvarez, línea, vejita al centerfila, ya viene cortando Kei Gora, siguió para la goma, el disparo es abierto, se le escapa al catcher, anotó en carrera, están avanzando los corredores, a tercera y a segunda, y respondió buscando el contacto como le decíamos, Michael de la Cruz, el partido ahora 4 por 1. Bueno, oportuno hit de Michael de la Cruz, y lo que más complica la situación para Álvarez y las Águilas es el error en tiro.